Bueno, este, resulta que los agentes de la policía, aparte de pedirme los papeles, se encontraban en la puerta del cementerio una bruja que, señor agente, ¿está escupiendo? Sí, está escupiendo, y también le dio risa, está escupiendo y le dio risa apenas nos dio. Míreme, acá, 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 acá se está moviendo el árbol, acá, acá. Pero ahí sí está escupido. Acá, 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 acá. Grábel, acá, acá, acá. Uy, con un rato, ¿cómo escupen? Aquí, aquí en el árbol, aquí la tengo. Bueno, y apenas llegó, se rió y escupió. Sí, claro, apenas nos dio, apenas le dio risa. Está ahí por detrás de la hoja de la palma. Mírala, 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 a esa se está moviendo. ¿Dónde así? La palma arriba, vea. ¿En cuál, en cuál charla? Está, está. Ah, sí, sí, sí. Mírala, ahí está, donde tiene alumbrado ahí se movió, sí, señor. Sí, ahí está. Mira, aquí está en la palma, mire la palma. Ah, mira, escupo. Ahorita casi se cae. Dicen la idea que aquí viene a caer para arrabalar ahí. ¿Para dónde vas, María? Me ha acelerado. Una bruja y aquí... Mira, la parte es que se está escupiendo. Cuidado que es que está escupiendo. No, pues que escupa. Muy bien. ¿Para dónde vas, María? Es que parece que no empezó por tu cerebro de trabajo. Mira, aquí, 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 mire, se movió el árbol. Bueno, véjalo. Y ahorita se les rió a los policías. ¿Sí? Sí, sí. ¿Dónde cuyo? Aquí está todo el mundo, bueno. No, pierde la risa, se les estaba riendo. No, pero está en forma de pájaro. Sí, en forma de águila, ¿verdad? Mira, aquí están saliendo, están cayendo cosas. ¡Caizala, caizala! No, con sal no la baja. Con sal no baja. ¿Quién dijo? Ahoritico cuando nosotros estamos acá. ¿Sí? Sí, ahí se ve. Ahí está. Ahí está, mírenla. ¿A dónde vas, María? Mira, 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 bruja, bruja, ni bagué real. No, vamos a bajarla. Mira. Véala, véala. Mira, la ve. ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Para los que no creen, ¿no? Sí. ¿Te le vamos a la pierna acá? No, no, no. Bueno, pero ¿cómo se rió? Ustedes que son los testigos, yo estaba adentro en el cementerio. ¿Qué es eso? Y eso no ha parado de escupir. No ha parado de escupir. Y es mucho, o sea, no. A la hombre canconeza lo caía, ¿no? Mira, mira, mira. Véala, véala. Ahí viene, ahí viene cayendo. Véala, véala, véala. Ahí está, véala. Ahí está. Ahí está, véala. Ahí está, véala. Hay un pájaro ahí. Sí, véala, ahí está. No, es que hay mucho. Hola, Pipe. La policía, la policía que llegó, la escuchó reír, una mujer, carcajada. O sea, lo mismo que yo escuché adentro. Un pájaro normal no estaría defecando por lo quiere en toda parte para los policías no orientarlo. y se nos grabó, güey, bueno. Nosotros acabamos de llegar cuando nos dijo, ¿no? Y entonces apenas le dijo, guau guau, le dio risa. El patrullero me estaba preguntando a mí, le digo, no, nosotros somos el canal de TataTata. Y mírela, mírela, mírela. Ahí sí, véala, acá se ve bien. Ahora sí se ve bien, mírela, negra. Ahí se ve bien. Ahí se ve bien. Y gritó. Yo lo que vi fue un gato adentro, negro Se puso bueno, ¿no? Y vagué Como no puedo grabar hacia arriba La están viendo ellos Y la creencia La creencia, ¿no? La creencia Está la policía, allá la policía también ¡Ay, mira allá, viren con! Y afirman que el pájaro, o sea, sí está en forma de pájaro Pero se echó a reír Y Paula había dicho Paula había dicho ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¿De dónde voló? ¿De acá adentro? ¿Salió aquí? Es que yo la escuché atrás y aquí Paula dijo que... Pipe, yo te dije que iba a llegar una rusa... De ahí no la va a bajar nadie. Bueno, aquí está la gente en Ibagué. ¿Qué, parcello? ¿Viene o qué? Ahora, aquí está la gente en Ibagué, pues. ¿Es seguidor? Venga para acá. Venga para entrevistarlo, venga. Llegó un seguidor, ¿no? ¿Es un actor mío de RCN? Ahí está, ahí él está leteando. Ahí está leteando, pero no la van a bajar. Aquí, vean, en el rim. Oiga, gracias a todos por sus estrellitas. Una bruja en vivo y ni una estrella, ¿no? Qué triste esa llave. ¿Qué pasa, Felipe? Buenas noches. ¿Qué, parcello? ¿No qué? ¿Qué gusto, papito? ¿Qué gusto, Pipe? A mí me gusta, Llegre. ¿Cómo está? ¿Está viendo el programa? Pues, güey, no me los pierdo. En realidad, soy Llegre. ¿Usted qué piensa de la bruja que está allá? Pero no lo alcancé a ver, no alcancé a ver nada. Ahí está, ahí está colgado. Ahorita que sí escuche el... ¿Puede ser el policía? Dice que es que lo escucharon. El policía. Espera. Me cago en la mañana. Me cago en el combino, que... No, ya estaba metido. ¿Usted se quiere asombrar? ¿Qué están asombrados? Se le rieron en la cara carcajadas y le empezó a escupir. Acá estamos, a ver si capturamos a una bruja que está acá en dos árboles. Vamos a ver si la capturamos. ¿Cierto? Correcto. Yo ahí creo. Venga, mire. La única pa' que ya van a estar viendo es a lobo, papá. Le voy a mostrar al señor agente de policía que en este cementerio hay brujería. ¡Padrón! Lo primero que entré al cementerio... Yo había venido hace un año y medio. Mi canal es paranormal. Yo estaba allá atrás y obviamente se escuchó la persona. ¿De una vez salió volando? Pero iba en forma de gato. Pero lo que le voy a mostrar es que si viene bruja... Pero bueno, yo le quiero hacer una pregunta. Claro, señor agente. Desde que yo entré... O sea, no hay problema de que a mí me pase algo entrando, me hagan brujería, nada de eso. ¿Se está conmigo o no? No voy a tocar nada. Eso es lo preocupante. Que después yo salga por acá embrujado. ¿Qué es eso? Claro. ¿Tabaco, sí o no? Son dos tabacos, claro. Ahí lo estoy mostrando. Sí, señor. Dos tabacos. Ahí hay más cosas y pues allá dentro del otro. No, me imagino. Pero eso es tabaco de eso. Obvio. Entonces, eso es lo que hacen... Lo que hacen es venir a hacer brujería acá. Ahí están los tabacos. Más, pero hay que verme ahí. Listo. Ahí le estoy mostrando a la señora agente que es real. ¿Qué más, señora agente? Ahí están los tabacos. Soy en vivo, pero no lo muestro. Listo. Tengo que hablar con la policía porque aquí eso llegó, se alborotó todo. Y obviamente, él con el respeto. Eso es como pelo, ¿no? Sí, claro. Pero eso no es nada. Allá hay huesos de muerto y allá hay velones dentro de los huesos. O sea, hay más trabajos. Hay en las otras fosas que hay allá, que no entiendo por qué están destapadas y hay huesos todavía. Hay huesos. Yo estoy en vivo, ¿no? Que habla de este cementerio. Este cementerio tiene historia. Bastante. Pero la vaina es comprobarle. Ahorita vengo. Yo iba ya a la vuelta. ¿Todo bien, parce? Ya vengo. Esto iba bien. Ahorita voy para la variante a probar. ¿Listo? Recuerden que yo hice un... Al año pasado grabé a la señora. Y ahí estaba. Con el peladito, ¿no? Vamos a ver si me la encuentro hoy. Chao.